Estamos en guerra. Si no se entiende eso, no vamos a lograr ninguna solución. El rostro de la guerra es el saqueo, el vandalismo, el asalto, la muerte. Y contra ellos no podemos ser tolerantes. Si toleramos la delincuencia, si toleramos a los delincuentes, ellos nos van a eliminar nuestros derechos. Ellos nos van a quitar nuestros derechos. Esta es una guerra. A los mamarrachos del mando que adoptaron esa medida, no querían tener problemas. Porque si se le pierde una pistola a un teniente, es un problema. Si se le pierde la pistola al teniente, paga. Si se le roba la pistola al capitán, paga. Si con la pistola el capitán o el sargento asaltan, también paga la pistola y va preso por ladrón. ¿Qué vaina? ¿Cuál es el problema? Pero estos mamarrachos prefirieron no darle problemas a la gente. Y le quitaron las armas a quienes deberían salir armados. ¿Saben lo que es 10 mil miembros de la fuerza pública en las calles con sus armas de dotación? La delincuencia piensa tres veces. Ahora no. Saben que ni ellos tienen un cortaúñas. Peor nosotros. Entonces, hay que oficiar al comando conjunto para que devuelvan las armas del rastrillo como siempre sucedió. Y que esa gente ande armado. Esa es una de las formas. Dos. Eso es disuativo. Dos. Quienes pagamos impuestos. Debemos tener derecho a portar y usar armas. Hasta el 2006, muchos andábamos armados. Yo andaba con una 357 a donde me iba. Ahora no. El otro día me pararon y llevaba unos cuchillos. Tengo un restaurante. Tiene cuchillo, señor. Es de mi restaurante, imbécil. Tengo que cortar la carne. Pero es arma blanca, señor. Así estamos. Le paran a un ancianito y le quitan la escopeta de tubo. De tubo. Para cazar guatusas. Es estúpido. Está bien que controlen las armas. Pero si venga un viejo con una escopeta de tubo para cazar guatusas, déjele pasar. Les quitan los machetes. Que es herramienta de trabajo. Ese tipo de cosas deben parar. Las armas. La fiscalización de armas. El control de armas. Debe ser para los delincuentes. No para la gente buena. La fiscalía. Gracias.